Otras 24 horas y ya se nos pasó otro día Otra noche fría que estoy en melancolía Que se me fue la alegría por volverte a recordar Y es que como no hacerlo si no te puedo olvidar Porque quisiera tratar de mejorar la situación Pero no puedo lograrlo, está roto el corazón Fracasé en la misión, solo eché todo a perder Tendría que volver a nacer para volver a querer Me vencí y hoy me encuentro derrotado Te extraño a mi lado, me alimento del pasado Por recuerdos que quedaron en mi mente Y hoy me siento impaciente al no tenerte en mi presente Me siento diferente, por fin perdí el orgullo Tal vez es un poco tarde, quizá me gané tu olvido Por dentro me destruyo, mi corazón ahora es tuyo Y aunque sienta que me arde no me daré por vencido No puedo dejarte de pensar Porque yo sin ti no puedo estar No puedo dejar de amarte Si tú no estás, el corazón se me parte No puedo dejarte de pensar Porque yo sin ti no puedo estar No puedo dejar de amarte Si tú no estás, el corazón se me parte Ahora que no estás, no dejo de pensar ¿Qué es lo que con mi vida podrá pasar? Porque tú llegaste a mi vida a dar sentido Y ahora que no estás, no encuentro ningún motivo Para seguir vivo Me duele tu ausencia, necesito con urgencia Tus besos y tu presencia Sin ti, soy como un enfermo sin cura Solamente tú, podrías curar esta locura Porque tú, hiciste que aprendiera Que el amor verdadero no se vive con cualquiera Y me doy cuenta de que hoy vivo en un infierno El amor nos duró años, pero el olvido es eterno Si tú no estás, yo no puedo estar en calma Hoy sé que por mis errores, me está matando el karma Nada es tan grande como mi sufrimiento Y lo mucho que te amo, no lo borrará ni el tiempo No puedo dejarte de pensar Porque yo sin ti no puedo estar No puedo dejar de amarte Si tú no estás, el corazón se me parte No puedo dejarte de pensar Porque yo sin ti no puedo estar No puedo dejar de amarte Si tú no estás, el corazón se me parte Dale Griser en SR Con NC Pense D-Flow Records Magistral En la casa Los de la L Legado Callejero NSR Dale ¡Suscríbete!